Armin Luna, entrenador de lanzamientos de Antioquia y de la selección colombia. Profesor, ¿qué balance hace de esta Copa Nacional? Bueno, el hecho de tener un récord nacional en una prueba como impulsión de la bala femenina y que a la vez las dos primeras competidoras hayan hecho la marca mínima B para asistir a los Juegos Olímpicos nos da un buen balance. Fuera de eso, Johanna Moreno estuvo a escasos centímetros de hacer la marca en lanzamiento de martillo. Ya en Mauricio Ortega hizo mínima para asistir al Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil en Barcelona. Eso nos da un buen parámetro y ha sido para mí exitoso este torneo y seguirá siendo exitoso porque cada día los participantes han aumentado, porque los directivos están haciendo que esto funcione. La colaboración de Cito Solano, la Federación Colombiana ha sido muy positiva y afortunadamente contamos con un récord nacional y dos marcas mínimas B durante este evento. ¿Además de la marca de Johanna que se escapó, esperaban de pronto la posibilidad de otro cupo con marca B o marca A para Olímpicos? Esperábamos el de Johanna y el de... yo personalmente esperaba el de Johanna y el de Ángela. Los otros van a esperar un poquito más, todavía no es hora. Los jabalilistas y el lanzador de balas. Probablemente a finales de mayo y junio ellos estén ya reportándose sobre las marcas mínimas. ¿El hecho de que cada vez haya más participantes habla muy bien del momento que viven los lanzamientos en el país? Sí, lógicamente. Los lanzamientos han mejorado muchísimo. El aporte de los entrenadores colombianos y el aporte de los entrenadores cubanos que están en el país ha sido muy bueno. Cada día estamos más cerca de los registros mundiales porque la tecnología a través de internet se ha acercado mucho a nosotros. Fuera de eso el control anti-doping también nos ha acercado bastante. Entonces esperamos que para años futuros podamos tener a algún medallista en estos eventos y que sigan creciendo, que sigan creciendo los lanzamientos en Colombia.